Tocan la pelota hacia atrás, dejó correr para Federico Pena a la salida. Perfecto, y en el resto de los escenarios, Sergio Barrio con Bancari, Social con Colón. Sí, señor, Social con Colón, 0 a 0, Barrio con Bancari, ahora 0 a 0. Gol, de Olimpia diría el Beto Viedo, el Fede Carrión en nombre al gol. Dos minutos 05 segundos. Justo le queda a Pascual, la salida será para el conjunto turco en su territorio. Gol. Gol. 7'50. De estos chicos que no viajaría. Digo, por los últimos partidos, los minutos de juego que ha tenido. Es el caso de Agustín Beja, me parece. ¡Qué bien la hizo Garcés! ¡Gol! ¡Gol! 10 minutos 41 segundos, a diferencia de los goles que ha marcado Olimpia. ¡Ahí va Fiel, Saga! ¡Gol! ¡Gol! 23'27. Defiende, dinámica pura. Es un pibe interesante, un pibe que puede hacer todo lo que le pida, ¿no? Y no dejo de resaltar ese enorme gesto de corazón que tuvo cuando su hermano necesitó la donación. Él fue el que se sometió a la operación. ¡Gol! 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 Sí, señor, el segundo en la cuenta personal de Maximiliano Ortiz para poner dos para Unión, tres para Lomas. ¡Gol! El pibe, mirá lo que te llevá hasta, Anito. Cuatro para Olimpia, dos para Valenciano, el flaco. Francisco Bielsa en nombre del gol. ¡Gol! 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 ¡Mi negro, diría su tía! ¡Federico Pérez en nombre del gol! La pelota, Bárbara, bien Alanice, ¿eh? Anda bien este pibe. En realidad, Olimpia tiene una buena combinación de jugadores. Sí, y afuera tiene varios también, ¿eh? Que están pidiendo pista. Por eso decidió no incorporar a nadie cuando dejó la actividad. Juan José Soria y Cede Finch. ¡Gol! Marca el gol. Gol. Gol de Barcelona. Y lo notan en el número dos. Gastón Ortiz en nombre del gol. Es final, ya es historia. Ganó Social ajustadamente 4 por 3 sobre Colón. No gana para sustos el decano. Ahí va Bielsa. Va Francisco Bielsa en el pego. 20 minutos, 9 segundos. Otra buena maniobra del flaco Bielsa. Pegándole fuerte. Arras de piso. Algo tapado. Migani no reaccionó como habitualmente. El partido. Ahí va Carrión. Movió la mano Fernández. Encaró Carrión. Lo espera. El pachu va Carrión. No hay manera, eh. Historia turca. Gana Rodrigo Ferruccio. No pudo. Ahí va Bielsa. La va a tener Fran. Toca atrás para Carrión. Da Federico. Hará correr la pelota para Bielsa. Tocará para Costa. Señoras y señores. Suena la chicharra de la mesa de control. Indicando que aquí la historia ha concluido. Esto es final. Esto es final. Gracias. 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 Gracias.